Y eso ha ocurrido, ¿eh? No con Islandia, digamos con otros países, Turquía, etc. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a confiscar industrias, escuelas, hospitales? Pero esto es una barbaridad, pero bueno, aún así me lo leí. Y mandé el lunes por la mañana, fui la primera persona, lo mandé en inglés, le mandé un informe donde decía no. Esto yo me lo he estudiado conforme al derecho europeo y no hay una obligación en el derecho europeo de nacionalizar, de convertir una deuda soberana en una deuda privada de un banco de una deuda soberana. Lo siento, pero no lo hago. Así que yo recomiendo, no recomendaré firmar estos documentos más que sobre mi cadáver. Y así se lo dije a la ministra de Financias. ¿Qué es lo que pasó? Que uno siempre piensa, ¿no? Lo que yo hago no tiene influencia. Yo pensé, bueno, pues igual me van a mandar loca, me van a llamar loca, igual mis colegas no me hablan en un mes, ya se les pasará, etc. Pero tengo que decirlo, es que esto es de qué decirlo. Pero eso rompió el silencio, porque al ver mis compañeros y otra gente, que había publicado también otras personas, habían publicado artículos en prensa, etc. Pero todavía no teníamos los acuerdos, todavía no teníamos nada. Un compañero mío, un catedrático que ya se jubiló de derecho europeo, había escrito unos artículos muy, muy buenos en el periódico, también diciendo no, 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 bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto de los abogados, o de los expertos, o de los juristas, al ver que, oye, ya hay uno y resulta que es la catedrática de derecho europeo, que dice que no. Pues yo también puedo decir que no, yo también tengo dudas. Y entonces, os puedo decir que no hubo ni un solo jurista del país, salvo aquellos que estaban trabajando para el gobierno, que dijera que sí, porque se rompió una... Bueno, entonces llegamos, estos acuerdos, a pesar de todo, se firmaron, digamos, se firmaron, se aprobaron por el Parlamento, bajo torturas, dicen las malas lenguas, y el asunto llegó al presidente de Islandia. Esta es una de mis protestas favoritas, esta yo me la perdí porque me fui a trabajar, pero allí estuvo mi marido y mi hija, me avisaron, ¿estamos aquí? Están seguidos, pero ¿qué hacéis? Y no, no te preocupes, que está todo muy bien, tranquilo, digo, bueno, vale, vale. Y entonces, un grupo de ciudadanos, pues ahí lo veis, es que son 30, 40, lo que hacen es llevar las firmas recogidas de los ciudadanos que le piden al presidente, esta es la granja, digamos, el palacio presidencial, y encienden, y esto es una acción que lamentablemente al resto del mundo no les llegó, pero una acción muy simbólica, porque encendían las antorchas rojas que los marinos, que se utilizan en aviación, en los transportes marítimos, para señalar una emergencia. Y el mensaje es, es o es emergencia nacional. Y esta era una acción diseñada para que todos los medios de comunicación del mundo, prensa, etc., vieran desde el aire qué pasa en Islandia, ¿no? Qué emergencia nacional es esta. Lamentablemente, fijaros que en enero del 2010, todavía, a los medios de comunicación en España y en Europa, no les interesaba difundir lo que pasaba en Islandia. Fijaros que curioso, ¿eh? Todas estas noticias nunca os llegaron. Solo es en el 2011, cuando se intenta la película de terror, Issafe 2, porque la estrategia es un poco, bueno, vamos a pedirle a los islandeses que recapaciten, que voten otra vez, y esta vez van a votar que sí, porque nosotros solo vamos a decir, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, Gobierno, Parlamento, etc., 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 vamos a decirles que tienen que votar que sí, o que sí, porque si no, el lunes se derrumba el país. ¿Qué es lo que pasó? Que como ya se nos había derrumbado una vez, pues quizás no nos lo creíamos, ¿no? Quizás fue eso lo que ayudó, pero que nos decía, como votéis que no, el lunes se suspenden los pagos internacionales de Islandia, vamos a ser la Cuba del norte, los parias, los destituidos de Europa, vergüenza. Y yo pensaba, bueno, pues vergüenza, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y a veces con la copita de vino le decía, bienvenido, ¿no? Pues sabes lo que te digo, que mira, tampoco estamos tan malos, porque tenemos bacalao, tenemos patatitas ahí, pues en el jardín, unas patatitas, unas... Las lechugas cuestan más de cultivar por el frío, ¿no? Pero todo lo que son hortalizas bajo tierra, pues se cultiva bastante bien. Un corderito, unas gallinitas y... Bueno, pues ya aguantaremos, ¿no? Tenemos energía, tenemos agua, tenemos aire limpio... Hay que resistir, pues es un asedio, si vamos a sufrir un asedio económico, un boicot, pues tampoco estamos tan mal, ¿no? O, vale, dejaremos de tomar café, dejaremos de ir a venidor de vacaciones, pero tampoco va a suceder nada. Ya me tengo que ir, digamos, adelantando, ¿no? Pero, ¿qué es las otras cosas que han pasado? Que se crea una Fiscalía Especial de Investigación y se empieza a perseguir a lo que nosotros llamamos bánsters, que es una mezcla de banqueros y gánsters, ¿no? Como decía antes, 300, 400 casos bajo investigación y 30, 40 presuntos criminales. Ayer, de vez en cuando, ya nos avisó Eva Jolie, que es una magistrada, que ahora es eurodiputada, que vino a vernos a Islandia, y nos dijo, atención, esta es una investigación que va muy lenta, tenéis que tener en cuenta 4 o 5 años, etc. Si veis en el informe este, en el bestseller, hay operaciones que se hacen a través de 500 sociedades, pantalla y testaferros. 500. Como, entendéis, una investigación económica sobre operaciones que implican 500 pantallas, es normal que tarden 5 años, ¿va? Muy bien. Luego, aquí veis también un proceso, porque en la Constitución de Islandia hay la posibilidad de reclamar una responsabilidad criminal por alta traición, por traición al Estado, en caso de que los políticos den lugar, hagan acciones por activa o por pasiva, que lleven al daño de la nación, que sean perjudiciales para la nación. Y entonces, ahí está la base legal para el proceso que se le hace al interior primer ministro, que el Jardes, por negligencia grave. Un error que comete el Parlamento es, digamos, intentar encontrar una cabeza de turco, porque el informe dice claramente que hay 4 personas, 4, que son culpables de negligencia grave. No solo el primer ministro, sino también los tres ministros competentes del RAN. Lo que pasa es que esos tres ministros, cuando el Parlamento tiene que votar, porque este proceso, digamos, que es el Parlamento, al ser un primer ministro, al ser, digamos, aunque ha sido un primer ministro, tiene que aprobarlo el Parlamento. Y el Parlamento es el que decide salvar a esos tres ministros, que son, digamos, de los mismos grupos políticos que luego tienen la mayoría política. Y sin embargo, como que el Jardes ha pasado a estar el grupo político en la oposición, pues a ese sí se le procesa. Entonces, eso da lugar a una polarización, ¿no?, del proceso, de acusaciones de que es un proceso, realmente una venganza política y no un proceso jurídico. Este proceso acaba con una solución, digamos, salomónica, que se le declara inocente de los cargos sustantivos, digamos, de los delitos, pero se le condena, sin una condena de cárcel, ni de multa, ni nada, sin una condena simbólica, por haber violado la Constitución islandesa. La Constitución islandesa exige llevar al Consejo de Gobierno los temas más importantes del país y resulta que el Gobierno os podrá parecer sorprendente pero es que el Gobierno de Islandia no discutió la estabilidad financiera ni los problemas de los bancos nunca, formalmente. Esto es muy grave. Llamadas de teléfono, sí, encuentros de pasillos, reuniones entre un banco central, director del banco central, nada por escrito, ningún documento, ningún memorándum, ninguna instrucción. Claro, ¿qué dice el Comité de Investigación? No parece adecuado para una democracia del siglo XXI que un tema tan importante como una crisis financiera no se trate a nivel de Gobierno. Ni se trate, ni se estudie, ni se documente. Esto es muy grave. Entonces ya os he contado un poquito la ola de espíritu reformista y ciudadano, de activación ciudadana y esto da lugar, y ya voy terminando poco a poco, a la creación de un comité de Constitucional que redactará una nueva Constitución. ¿Vale? Entonces este es un proceso que ha zigzagueado mucho porque en realidad hay la típica división de Pareto, un 20% o un 80%. Un 20% que en realidad tiene, que es la élite que tiene los factores, los poderes de facto en las sociedades islandesas, sea la pesca, el poder financiero, economía, etcétera, etcétera, que evidentemente no quiere cambiar un sistema que ha sido diseñado perfectamente para servirle y un 80% ciudadanía pero también otras instituciones que quieren cambiar. Entonces, primero se decidió, el Parlamento decide darle al pueblo la oportunidad de redactar una Constitución, hay unas elecciones en noviembre del 2010, ahí no se presentan partidos políticos, se presentan más de 500 ciudadanos, gente de todas clases sociales, de todos los sectores que se ofrecen como voluntarios para redactar la Constitución, más de 525 ciudadanos, estamos hablando de un país muy pequeñito, hubo que hacer unas papeletas gigantescas, claro, ¿cómo eliges entre 500 ciudadanos? Es muy difícil. Y luego, una cosa que ha ocurrido que es inédita en la historia constitucional europea, es que el Tribunal Supremo anula por defectos formales esas elecciones. Defectos formales que hubieran podido ser subsanables porque no hubo fraude, no hubo ningún defecto que tuvo incidencia en los resultados, simplemente, por ejemplo, las papeletas eran muy grandes, no se podían doblar y eso no garantizaba adecuadamente el secreto del voto. ¿Entendéis? Los sobres en los que se cerraban había un código de barras que hubiera podido, sí, si hubiera querido identificar el voto. Bueno, es posible desactivar un código de barras electrónico, ¿no? Entonces, bueno, entonces, esa asamblea constituyente, ¿qué es lo que hace el Parlamento? En lugar de convocar nuevas elecciones, dijo, bueno, pues, en lugar de asamblea constituyente, que sea consejo constituyente. Reforme, redacta una carta constitucional, tiene que trabajar muy deprisa, lamentablemente ponen esta redacción de la constitución en el periodo donde los profesores universitarios están más ocupados de todo el año, que es abril, mayo y junio, con lo cual se garantiza que es muy difícil la participación de eso, es una cosa que debían haberlo pensado un poco mejor el Parlamento, porque si desde luego se quiere implicar a la universidad y a los especialistas, lo que no puedes dar es un plazo de dos o tres meses en abril, mayo y junio, porque estamos todos hasta aquí de exámenes de trabajo, de asignaturas, etc., nos es muy difícil participar. Aún así, bueno, se mandan miles de peticiones, de consultas, etc., y se va redactando la constitución en colaboración con la ciudadanía. Y este es un proceso que se podía seguir en directo, prácticamente, bueno, no en directo, digamos, todos los materiales se volcaban en YouTube, en Facebook, en Internet, etc., ya del siglo XXI. Muy rápidamente, Islandia va bien, parece que va bien, ¿por qué? Pues porque, como os dije al principio, toda esa deuda externa de nueve, diez veces el producto interior bruto del país, desapareció. Son mayoritariamente los bancos alemanes los que fueron afectados, pero para los bancos alemanes en aquel momento, bueno, pues era un poquito lo que se dice, ¿no? La comida del canario. Tuvimos aquella suerte del banquismo. Esta es la disputa I-Safe, que en su momento estaba pendiente, ahora ya se solucionó, y este 28 de enero del 2013 tenemos la gran satisfacción de que por fin el tribunal de la EFTA, porque después de decir en el segundo referéndum sale un 60% que no. Y sale un 60% que no y yo, mi argumentación en el segundo referéndum fue muy simple, sobre la metodología jurídica. Bueno, vamos a ver, si es verdad que existe una obligación en el derecho europeo de nacionalizar la deuda privada de un banco, bueno, pues que esa deuda sea para todos. Que esa obligación, que esa obligación, perdón, que esa obligación jurídica sea para todos los países, los 30 países del espacio económico europeo, los 27 de la Unión Europea, Noruega, Islantia y Liechtenstein. Y eso se garantiza si vamos a un tribunal y lo dictamina un tribunal. Ahora bien, un acuerdo diplomático firmado entre el Reino Unido, Holanda e Islandia no tiene efectos jurídicos para las demás. Entonces, el día que esta hecatombe suceda a Chipre, la Unión Europea podrá decir, ah, bueno, es que los islandeses hicisteis, los islandeses firmasteis, aceptasteis la conversión en deuda soberana porque vosotros quisisteis, el derecho europeo no lo impone. Digamos, el argumento es que queréis chocolate, pues chocolate para todos. Bueno, si obligáis a Islandia, porque hubo muchísimas presiones, Fondo Humanitario Internacional, Unión Europea, etcétera, etcétera, indirectas, siempre, siempre, muy silenciadas, muy indirectas, etcétera, de que no hay alternativa, esto es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues, si de verdad esto es lo que hay que hacer porque el derecho europeo así lo exige, pues lo hacéis vosotros también, vale, así vamos todos juntos. ¿Qué problemas hay ahora? Pues lo, uno de los problemas más importantes es, digamos, que tenemos un corralito, no es exactamente un corralito, es que no podemos sacar los capitales del país, no podemos comprar divisas extranjeras, no podemos sacar divisas del país. te dejan salir del país, pero vas al banco, enseñas tu billete de avión, haces una fotocopia y justificas que vas a hacer más o menos. Entonces, que hay una operación real de una venta de activos y servicios que vengo a dar una conferencia, pues me dejan sacar 2.000 euros por persona, por persona y por mes, 2.000 euros y ya está, no sacas más. Y si te pillan en la maleta porque digamos que lo has sacado del banco y tú lo has metido en un colchón y decides meterlo en la maletita y llevártelo, pues evidentemente en Inglaterra es un país que no se sale por coche, solo se sale por mar o por avión porque a nado está muy lejos y entonces te pillan en la aduana porque tenemos unas máquinas muy sofisticadas y te lo confiscan porque la generación más mayor se acordará, ¿verdad? Es un delito sacar divisas del país. Este es un problema muy importante no me voy a meter porque ya no tengo tiempo en la Unión Europea pero digamos que los islandeses en el 2009 ven lo peor de la Unión Europea la falta de solidaridad la falta de entendimiento una Unión Europea que rescata el sistema financiero antes de las personas y a los ciudadanos y entonces hay un vuelco en la opinión pública y ya no quieren entrar en Europa. la mayoría de los islandeses se opone a la Unión Europea y ven a Europa pues digamos así un monstruo de deuda que se come a la Unión Europea y luego esta Unión Europea que es en realidad casi un Titanic que ha chocado contra un iceberg del deuda y la clase de Merkel y dirigentes van en primera clase pero el barco se hunde. entonces cuando les preguntan ¿queréis unidos a la Unión Europea? pues casi mejor que no porque tal y como está entonces ahora mismo el proceso de adhesión está paralizado por las elecciones y otro problema ya yo creo que este es el último punto sí que de verdad que os lo dejo es el problema que es el problema fundamental de las elecciones de este sábado el problema de la falta de reestructuración de la deuda privada porque se vuelve a reconstituir el sistema financiero tal y como existe anteriormente hay una cierta ayuda y moratoria para que la gente no pierda las casas durante dos años de aquellas personas que están en riesgo de exclusión igual un poquito que España pero de manera más general pero la idea es que aquí todo el que pague todo el que pueda va a pagar sea justo sea no justo etcétera y tenéis que tener en cuenta que las hipotecas y los préstamos muchos de ellos indexados a divisas extranjeras se han doblado y otros que están indexados a la inflación se doblarán en siete años justo están ahora multiplicándose por dos entonces en España el problema es que la hipoteca igual una hipoteca de mil euros pues sube o baja etcétera o sea queda más o menos en torno a los mil euros puede bajar un poquito puede subir etcétera la cuota mensual y la gente pierde el trabajo no puede pagar en Islandia no se pierde el trabajo porque hemos perdido dos generaciones muchos se van la economía no 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 se pierde esos trabajos hay mucha economía de servicios de servir unos unos a los otros pero la hipoteca se te pone de mil en dos mil euros vale entonces la angustia económica de las familias es la misma porque la correlación entre tus ingresos y tus gastos pues no no da y esto pues aquí vemos que la a todo un periodo de expansión crediticia de los bancos ¿no? 10 hay 5 mil personas que durante un día se manifiestan de una manera muy 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 eficaz delante del parlamento y ahí se ve a la presidenta del presidente la presidenta la mujer del presidente de Islandia Dorrit Musayev que es de británica pero de origen israelí que a un estilo Evita Perón se digamos le dice a su marido y al protocolo y a la seguridad no voy a ir a la misa yo de todas maneras no soy ulterana de esta religión ¿vale? es un acto parlamentario donde luego los el presidente y y los actos altos dignatarios van a la catedral y entonces dice yo no voy a ir a la mesa yo me voy con los manifestantes y salta la barrera de seguridad y se pone a dar abrazos y a charlar con los manifestantes y esto se interpreta de dos maneras ¿no? por una parte de que señora que alegre es que fantástico que se ponga del lado del pueblo no faltan tampoco las críticas que la acusan sí es demagogia ¿no? porque realmente ella es una multimillonaria por familia ¿no? entonces las dos cosas son ciertas estas son sagas que igual si tenéis más preguntas os las cuento después porque son batallas que una se gana gracias a asuntos en los cuales me siento responsable porque he ganado ante el Tribunal Supremo en 2012 y otra que es la que está que la que va a determinar aquí vemos cómo funciona una hipoteca islandesa la línea azul es el capital que crece 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 esta es la magia del interés compuesto y la línea roja son los pagos para haceros un un simple gráfico si tomas prestado 20 millones de las antiguas pesetas pues acabas devolviendo a 200 o 300 ¿verdad? es un cheque en blanco que das a las instituciones financieras de por favor sácame la sangre ¿no? me voy a convertir en un esclavo durante 30 años y claro la gente ya no puede más y este es el tema fundamental de las elecciones del sábado que el gobierno anterior no quiso solucionar esto es un circo las medidas que se adoptaron no fueron efectivas la gente tiene la idea de que es un circo administrativo entras por un lado sales por el otro te piden papeles no cumplen esos requisitos y al final no quedan ni nada y luego y ya está es lo último este es un gráfico muy muy interesante porque se ve como son las generaciones veis en los años de nacimiento de las generaciones a la izquierda a la izquierda estáis viendo los los activos ¿no? que pueden ser dinero propiedades etcétera de las generaciones entonces veis que por ejemplo todos los nacidos todos los que tienen más de 45 años bueno pues ya empiezan a tener algo de dinero de bienes y de activos y todos los que tienen menos de 45 años están en negativo solo tienen deuda o sea hay una confiscación y esto luego si lo ves los vas poniendo en la deuda o sea año tras año porque este es un esquema que empieza en el 2000 en el 2007 no en el 2001 es un gráfico que vas moviendo año a año y vas viendo como los activos van pasando de una generación a otra y entonces ¿cómo acaba? este es el último año ¿cómo acaba? pues que aquellos menos de 45 años pues están con deudas hasta aquí y son los que se están yendo en masa de Islandia ¿por qué? porque devuelven las llaves se van a Canadá se van a Noruega y te dicen yo he perdido mis ahorros aquí con este sistema de préstamos diabólicos ¿no? lo he perdido todo aquí tienes las llaves y buena suerte y se han ido se han ido ya os digo dos generaciones enteras que es muy fuerte una generación en España que serían 500.000 personas si yo creo que si 500.000 personas pues allí nacen como más o menos 5.000 bebés al año pues hemos perdido a 10.000 personas más 10.000 extranjeros que ya se marcharon polacos, lituanos, etc que claro no hay trabajo en la construcción se van a quedar allí a pasar frío se van a su casa y bueno y aquí estamos aquí estamos ahora esto yo os he contado un poco lo que lo que ha pasado yo no soy yo trabajo en la ciencia jurídica en el derecho europeo y ahí tengo todas las teorías conceptos marcos etc un poco más sofisticados si vosotros sois de sociología de políticas de antropología etc pues seguramente podréis poner en conceptos y en teorías muy bonitas lo que yo os acabo de contar porque lo entenderéis y procesaréis mucho mejor que yo un amigo y compañero Víctor San Pedro que es de periodismo pero que vino a Islandia un par de veces él me dijo mira lo que sucede en Islandia es un proceso clásico que no es nuevo de deconstrucción y construcción a la vez un mundo que se acaba una sociedad que se va que es la vieja Islandia y una sociedad que está gestándose que es la nueva Islandia y estos dos procesos no son paralelos en el tiempo y pueden durar por ejemplo 15 años 20 años etc entonces ahora tenemos una vieja Islandia que no muere porque claro estas personas que han estado que han tenido el poder muchas de ellas siguen allí desarrollando otros cargos pero no se han muerto entonces hasta que esa generación no se retire pues la siguiente generación esa nueva Islandia pues no acabará de llegar yo creo que acabo mi siento haberme explayado pero veía que atendíais o sea que me he pasado un poquito de la hora pero yo creo que acabo aquí la conferencia y damos lugar al turma de preguntas porque así un poco habláis vosotros más y dejo de hablar muchas gracias aplausos aplausos